Ya saben como dice el viejo refrán, dale un pescado a un hombre y se alimentará solo durante un día. Enséñale a pescar un hombre y terminará en un vídeo loco de YouTube después de atrapar accidentalmente una ballena azul, tragándose todo su bote en el proceso. Hola amigos, estamos en 2020, y este proverbio ha recorrido un largo camino desde los días de antaño. La verdad es que la pesca es uno de los pasatiempos más antiguos del planeta, y ya sea que se trate de pesca comercial o simplemente por diversión, Este método probado y comprobado requiere algo de paciencia, algo de determinación y por supuesto una cámara. Desde atún gigante hasta leones marinos enojados, aquí están los 15 momentos de pesca más sorprendentes del mundo, parte 2. Número 15. Pesca con redes en India. Muy bien, para nuestra primera entrada en las aguas turbulentas, nos tomaremos un momento para disfrutar de la serena belleza y las prácticas meditativas que la pesca ha proporcionado tradicionalmente a lo largo de los siglos. No importa dónde se encuentren en el planeta, incluso si se encuentran en un país sin salida al mar, la pesca tiene un papel importante que desempeñar para la comunidad, pero para la gente costera de Tamil, en el sur de la India, la pesca es el pilar en el que se construye su civilización. Echen un vistazo a estas vistas extraordinarias, ya que un grupo de pescadores de Tamil, Nadu, utilizan el método probado y comprobado de pesca con red para recolectar las abundantes bendiciones provenientes del mar. En números realmente asombrosos, estos pescadores tamiles emplean una metodología experta para maximizar su captura, y mientras levantan sus redes de las aguas, miles de peces aleteando salen a la superficie. A lo largo de la costa del sur de la India, hay más de 600 pueblos pesqueros que proporcionan a la mayor parte del país, su suministro de pescado, por lo que el pueblo de Tamil, Nadu, ha sido destacado como uno de los pueblos pesqueros más increíbles del planeta. Si bien la gente de Tamil, Nadu, se ha tomado algunas libertades con la práctica tradicional de la red de lanzamiento, se cree que la técnica se originó en las islas polinesias del Pacífico, donde la pesca fue nombrada como una habilidad casi sagrada, asombroso. Muy bien, mientras hablamos sobre el tema de la pesca con una red enorme, ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día. Dirijamos nuestra atención hacia esta fotografía extraordinaria que supuestamente fue tomada por un miembro de la tripulación a bordo de un barco pesquero de nivelación industrial. Seguramente, si fueras el capitán a bordo de este barco, te alegraría mucho saber que el posible día de paga se avecina, ¿verdad? Bueno, aunque la pesca con red tradicional es una forma increíble y sostenible de ayudar a las comunidades, la pesca con redes de arrastre se considera cada vez más como una práctica insostenible en nuestros océanos, que a menudo causan más daño a los ecosistemas oceánicos. Aunque este es un gran botín, estas prácticas de pesca a gran escala están diezmando los océanos del mundo. ¿Qué piensan ustedes? Asegúrense de unirse a la conversación a continuación utilizando el hashtag discurso abierto. Antes de continuar, recuerda que tienes que levantar el like, suscribirte y pinchar en la campanita. Si no lo haces, IT, el payaso, aparecerá debajo de tu cama. Depende de ti. Número 14 En el mundo de la pesca extrema en alta mar, el marlín es una de las variedades de peces más codiciadas. En particular, el marlín azul y el marlín negro. Y por supuesto, como siempre tiene que haber una sorpresa en la naturaleza, también son algunos de los más peligrosos. Si bien pueden pensar que los tiburones pueden ser uno de los peligrosos adversarios de la pesca en alta mar, y seguro que lo son, el marlín hace las cosas un poco diferente. Los marlín, propensos a saltar directamente del océano, son conocidos por su temible nariz en forma de aguja con la que golpean una vez que los atrapan, y en muchos casos han resultado en algunas lesiones extremas. Echen un vistazo a este increíble vídeo, donde un pescador de aguas profundas aparentemente experimentado, observa conmocionado y horrorizado como un marlín gigante es subido al bote, lo que lo asusta tanto que su única opción era tirarse por la borda. Cuando el pez gigante emerge del agua, su cuerpo largo comienza a agitarse por la cubierta en una exhibición aterradora, y en un intento de escapar, el miembro de la tripulación se da cuenta de que el océano es un lugar más seguro que su propio bote. Si amigos, así de peligrosas son estas cosas, ¿quién lo hubiera pensado? Un pescador realiza una de las capturas más grandes jamás imaginables, solo para decidir que el mar es un lugar más seguro. Vaya. Número 13 Leones marinos en el pescador ruso Ya se imaginarán que esta lista puede tratar sobre momentos de pesca sorprendentes, pero como todos sabemos el océano es el hogar de una multitud de criaturas increíbles. Sin embargo, incluso si fueras el marinero más experimentado de los siete mares, ciertamente no querrías encontrarte con esta próxima criatura al final de tu línea. Echen un vistazo este asombroso momento, registrado en 2014, cuando un león marino enojado decidió vengarse de un grupo de pescadores, después de ser atrapado accidentalmente en sus redes y arrastrado a bordo de su bote. El barco ruso, que había estado pescando en la costa del Pacífico de Rusia, estaba cargando sus redes cuando descubrieron a la criatura gigantesca revoloteando en el interior, y después de liberarlo de la línea, lo bajaron a la cubierta. Aunque la tripulación trató de calmar a la criatura de la mejor manera que pudieron, obviamente estaba bastante enfurecida después de ser sacada del océano, y un pescador ruso se llevó la peor parte de la ira del león marino, mientras se agitaba por la cubierta. Sorprendentemente, aún no había terminado, y este león marino luego se mueve por la cubierta en búsqueda de una manera de escapar antes de enfrentarse al perro del barco, a quien atacó salvajemente en la confusión. Como pueden imaginar, este extraordinario encuentro fue bastante aterrador para todos los involucrados, y la tripulación afortunadamente logró que el león marino volviera al agua, después de empaparlo con una manguera a bordo. ¡Wow! Número 12 Piraña muerde a pescador profesional Durante siglos, historias de peces pirañas hambrientos han circulado por los ríos y vías fluviales del mundo, lo que a menudo ha resultado en historias aterradoras, o una espantosa leyenda urbana en la que una desafortunada víctima sucumbe ante estas diminutas criaturas voraces. Pero bueno, aunque la piraña es bastante dócil en su mayor parte, y las leyendas urbanas que rodean a esta criatura nunca han sido probadas como ciertas, este próximo evento que fue muy sorprendente puede sugerir lo contrario. Observen como un pequeño bote lleno de pescadores transporta a bordo una piraña negra. Para empezar, llenos de alegría con su captura, la emoción se interrumpe rápidamente, ya que la piraña le da un gran mordisco al dedo del pescador. ¡Ay! Resulta que este pez era en realidad una piraña negra, una criatura que tiene la mordedura de animal más poderosa de la historia, incluso más aún que el legendario tiranosaurio rex prehistórico. Sorprendentemente, los enormes músculos de la mandíbula permiten que la piraña negra ejerce una fuerza de mordida equivalente a más de 30 veces su propio peso corporal, una hazaña que actualmente no tiene comparación en el mundo natural, y puede devorar fácilmente un dedo humano. De hecho, en relación con su propio tamaño, las pirañas superan a casi todos los monstruos prehistóricos, incluso a la mordida del abominable megalodón. Puede ser que su tamaño no sea muy intimidante, pero seguro que su mordida tiene un gran impacto. Número 11 Pescador magnético encuentra una granada Sigamos amigos. Casi todas las entradas en esta lista requieren de cierto grado de habilidad cuando se trata de perfeccionar el fino arte de la pesca con línea, la pesca con redes de captura, o pilotar las barcas de pesca magnética, donde la gente busca metales y tesoros sumergidos en canales y ríos. Esto está aumentando en popularidad, con miles de nuevos y valientes pioneros de la pesca subiendo vídeos de sus increíbles hallazgos en YouTube. Sorprendentemente, el pasatiempo ha sido promovido como una combinación de ecologismo y búsqueda de tesoros, limpiar las vías fluviales y los ríos contaminados en todo el planeta, y al mismo tiempo encontrar algunos objetos valiosos en el proceso. Sin embargo, aunque suena bastante sorprendente, hay algunos peligros muy aterradores debajo del agua. A principios de este año, un popular canal de pesca magnética conocido como Magnetic G se encontró con una granada mortal de la Segunda Guerra Mundial, que había quedado varada en un canal turbio. El hecho fue tan grave que tuvieron que llamar a un escuadrón de bombas al lugar, donde evacuaron a los vecinos cercanos y realizaron una explosión controlada. Después de que el escuadrón de bombas inspeccionó seriamente este evento, determinaron que la granada era tan inestable que podría haber explotado en cualquier momento. Wow, estos pescadores de imanes fueron muy afortunados. Número 10 Pescador submarino es mordido en la cabeza Muy bien amigos, pasaremos desde la pesca con imanes a la pesca submarina. Y créanos, no hay nada más extremo que esto. A lo largo de la historia, muchas culturas en todo el planeta han sido pioneras en su propio método de pesca submarina para obtener los alimentos más frescos posibles, directamente de la fuente de un río o un océano costero. Y ahora en los tiempos modernos, la pesca submarina se ha convertido en algo que vale la pena conocer. Siendo parte del pasatiempo de muchos valientes aventureros, tal es el caso del pescador Will Krauss, un residente de Florida que se encontró cara a cara con una de las criaturas más aterradoras que existen mientras pescaba con arpón en las Bahamas con sus amigos. Echen un vistazo a estas imágenes extraordinarias, donde Will, que nadaba a través de un arrecife de coral cerca de la costa, se encontró cara a cara con un tiburón de arrecife de 2 metros, que apareció de la nada para atacar directamente a su cabeza y su cuello. Aterradoramente, la criatura salió del turbio azul para atacar a Will, donde parecía que estaba perdido, pero por alguna razón el tiburón lo soltó de repente. Más tarde, Will informó que lo único que puede recordar es el sonido del crujido de la cabeza, que como pueden imaginar, no fue un sonido agradable en lo absoluto. Increíblemente, Will solo sufrió heridas leves, y vivió para contarlo con imágenes de GoPro incluidas. Número 9 Pescador amazónico encuentra anaconda gigante. Muy bien amigos, aunque puede haber algunos lugares bastante extremos en la tierra para ganarse la vida como pescador, seguramente el río Amazonas es el más aterrador de todos, ¿verdad? Bueno, si alguna vez dudaron de esta afirmación, entonces esta próxima historia super aterradora seguramente les evacuará todas las dudas. En 2014, mientras pescaban en el legendario río Santa Marina en los territorios del suroeste de Brasil, un grupo de hombres filmó el increíble momento en el que arrastraron una enorme serpiente de las oscuras profundidades del río Amazonas. En uno de los momentos de pesca más locos e inimaginables, el grupo sacó una enorme anaconda brasileña del río y en un momento el animal se estresó tanto que casi se traga todo el grupo. Se creía que la serpiente en cuestión, que se estimó que tenía 5 metros de largo, había estado comiendo su almuerzo antes de salir a la superficie, lo cual, francamente, no fue un encuentro muy agradable. En un momento del vídeo, las cosas se ponen bastante feas y debemos resaltar el hecho de que el trío de hombres puso al animal en una situación muy estresante. Si bien el anaconda finalmente escapó ilesa, las autoridades brasileñas multaron a los tres hombres con más de 600 dólares cada uno por cazar vidas silvestres sin tener una licencia. Bien hecho. Número 8 El gran tiburón blanco interrumpe a los pescadores de atún Sigamos adelante, y hablando de ser interrumpido de manera grosera en un momento inoportuno, presten atención a continuación para ver el tamaño de esto. Ahora bien, hay pocas criaturas en el océano que son tan simbólicamente aterradoras como el gran tiburón blanco. Y aunque ciertamente no son las criaturas más inductoras de pesadillas del planeta, definitivamente son los últimos que tratarían de encontrarse un pescador aficionado, o al menos la mayoría de ellos. Y lo crean o no, esto ocurrió en un lugar bastante improbable, en la costa Adriática de Italia, una zona costera que no suele asociarse con los terroríficos depredadores dentudos en cuestión. En 1998, mientras un niño pescaba en un muelle local, un gran tiburón blanco emergió del agua en un esfuerzo por reclamar la captura para él mismo. El evento fue tan aterrador que los turistas cercanos se vieron obligados a huir de las playas, ya que se creía que era la primera vez que se avistaba esta especie de tiburón blanco en la zona. El tiburón, que se decía que medía más de 5 metros de largo, de alguna manera logró tragarse la captura del pescador entero, antes de arrastrar la caña de pescar debajo del agua. ¿Cómo pudo ser? Aunque el evento fue increíblemente raro a finales de los 90, ahora parece que los grandes tiburones blancos aparecen cada vez más seguido en los lugares por los que normalmente no habrían vagado antes. Vamos a tener que estar bastante atentos, ¿verdad? Número 7 Tiburón maco salta sobre un bote Bien amigos, ya que estamos en el tema de los tiburones aterradores y los pescadores que los atrapan accidentalmente, echemos un vistazo a esta siguiente entrada ya que es increíble. Bueno, si bien decimos atrapar, lo que realmente queremos decir es que de alguna manera son arrojados fuera del océano a velocidades increíbles y quedan alojados sobre la superficie del barco. Como pueden ver en este video absolutamente loco, en 2017, un energético tiburón maco tomó por sorpresa a un grupo de pescadores cuando saltó de su bote y se enredó con el aparejo del barco. Sin embargo, aunque este video bastante estresante parece representar el final de la vida de nuestro desafortunado amigo con aletas, no se preocupen, porque hay un final feliz para esta historia tan sorpresiva. Como muestran las imágenes, inicialmente, la tripulación estaba aterrorizada y atónita del evento que acababa de ocurrir justo enfrente de sus ojos, pero después de unos minutos de componerse, la tripulación logró enrollar una cuerda alrededor de la cola del tiburón y finalmente devolver a la bestia al agua. Uf, qué desafío, ¿verdad? Número 6 Rescate de gatitos Muy bien, hemos hablado de pesca de aguja, pesca de atún, pesca del gran tiburón blanco, incluso de pesca de leones marinos, pero ninguno de ellos se acerca a esta próxima entrada, la pesca de gatos. Y su nombre técnico sería kitten fishing. Esperen, ¿atrapar gatitos? ¿No es eso increíblemente cruel y malvado? ¿Qué hacen los gatitos en un lago? Esas son muchas preguntas, pero bueno, no teman, porque esta heroica historia de rescate de gatos muestra a dos valientes pescadores que arriesgan su credibilidad en la captura con cañas para salvar a un par de bebés felinos que se encontraban varados. Mientras estaban en un viaje de pesca en Warrior River en Wheaton, Alabama, dos amigos, Jason Frost y Brandon Key, esperaban ociosamente algo que mordiera sus líneas cuando escucharon un extraño sonido de salpicadura cerca de donde estaban. Al principio, la pareja no pudo distinguir que había hecho el ruido, pero después de unos momentos de silencio, escucharon el sonido distintivo de un maullido y rápidamente vieron a un gato empapado nadando desesperadamente hacia ellos. La pareja de amigos estaba inicialmente asombrada por lo que estaban viendo, un tabby naranja bebé remando hacia el bote. E inmediatamente, uno de los hombres lo recoge. Sorprendentemente, cuando el gatito comienza a secarse, la pareja ve a otro gato remando hacia ellos, un gatito idéntico que resultó ser su gemelo. Una vez que la pareja regresó a la costa, estas personas encontraron a una familia desconcertada que había presenciado todo el evento e increíblemente tomaron a los gatitos como propios. No está del todo claro cómo terminaron los gatitos en el lago, pero se cree que fueron tristemente abandonados en un río cercano antes de ser arrastrados al lago propiamente dicho. La vida siempre encuentra un camino, ¿verdad? Número 5 La ballena jorobada casi se traga al buzo ¿Han escuchado alguna vez la parábola de Jonas y la ballena? Pura ficción, ¿verdad? ¿Cómo puede un diminuto ser humano sobrevivir siendo tragado entero por un monstruo gigante como lo es una ballena? Bueno, si esta próxima entrada es algo por lo que podría pasar un ser humano, entonces esta historia de proporciones bíblicas puede ser al menos emocionante. En 2013, este extraordinario video fue capturado después de que un grupo de submarinistas exploraran cerca de Avila Beach en California. Pocos sabían que en las profundidades de las turbias olas azules un grupo de ballenas jorobadas se alimentaba de una bolsa de krill. En una llamada súper cercana, las ballenas corrieron a través de las olas con la boca bien abierta sin darse cuenta de que los buceadores se balanceaban por arriba de ellas. Ahora bien, es importante tener en cuenta que las ballenas jorobadas son ballenas barbadas por lo que son increíblemente dóciles y no son depredadoras en lo más mínimo y por supuesto como regla de la naturaleza no lo harán. Número 4 Pescador ruso dormido en el trabajo Si bien la pesca regular se encuentra en casi todos los rincones del planeta, en los lugares más fríos de la tierra se requiere un poco de ingenio y creatividad para atrapar una buena captura en las frías aguas. En el hemisferio norte, particularmente en el norte de Canadá, Alaska y Rusia, la pesca en hielo se ha convertido en un pasatiempo simbólico de los aventureros resistentes que desafían el paisaje helado. Hacen un agujero en el hielo y esperan que un pez no congelado se lleve el cebo. Sin embargo, en algunos pueblos y ciudades helados de Rusia, los lugareños disfrutan de la pesca en el hielo un poco por demás, como este tipo. Un pescador ruso que había hecho un agujero en el hielo dejó caer su línea y luego disfrutó de unos sorbos de vodka mientras esperaba. Y esperó y esperó, hasta el punto que se olvidó por completo de la pesca en el hielo y decidió tomarse la siesta que tanto necesitaba. Oigan, al parecer este pasatiempo es muy codiciado por algo, ¿verdad? Número 3 Ritual de pesca de Malí Muy bien amigos, aunque la pesca rusa en hielo puede haberse convertido en un pasatiempo nacional simbólico. Esta próxima entrada es una de las muestras de comunidad más increíbles que hayamos visto y destaca la importancia de las prácticas de pesca tradicionales y el papel que desempeñan en la sociedad. Una vez al año en el país de Malí, al oeste de África, la gente de los Dogón se acerca al lago sagrado Antogo en una práctica tradicional que se remonta a miles de años. En un frenesí de actividad, los Dogón se sumergen en el agua en un febril intento de atrapar un pez después de haber sido arrinconados en las aguas poco profundas. Para la gente de Dogón, el lago Antogo es increíblemente sagrado y como el país está compuesto principalmente del desierto del Sahara y las estepas secas del Sahel, es difícil encontrar agua natural. Durante todo el año es ilegal pescar en el lago, salvo un día al año, cuando los Dogón pescan juntos en una celebración de sus antepasados. Asombroso. Número 2 Captura de atún rojo Sigamos adelante. Probablemente deberíamos dirigir nuestra atención a una criatura muy valiosa que habita en los océanos, una que es realmente muy importante. Estamos hablando del atún rojo porque si bien todas y cada una de estas entradas ha sido increíble y sorprendente en cuanto a demostraciones de exploración oceánica, cuando se trata de lo realmente valioso que habita en el océano, solo hay un pez en cuestión, el atún rojo. Si bien es posible que se haya resignado a la triste verdad del atún enlatado, el atún rojo en su conjunto se considera uno de los peces más caros del océano, con los especímenes más grandes vendiéndose por más de 3 millones de dólares por unidad. En 2019, un pez de 278 kilos se vendió en una subasta por la cantidad récord y parece que cualquiera que tenga la suerte de pescar un atún rojo de gran tamaño se encontrará con un día de pago bastante. Número 1 Rani, el perro pescador Y para nuestra entrada final en este sorprendente mundo de la pesca de alta mar, ¿qué mejor nota para terminar que con el mejor amigo del hombre? Esperen, ¿qué? ¿Los perros también pueden pescar? Bueno, sí, en realidad son mejores de lo que se imaginan. Deleiten sus ojos con Rani, el perro pescador, un increíble golden retriever y experto pescador que fue capturado por las cámaras, mientras capturaba un enorme bagre para su dueño antes de traerlo de regreso a la orilla. Si bien es posible que hayan visto a pescadores de todo el planeta utilizando aves y otros animales para complementar su captura, Rani, el perro pescador, parece ofrecer una nueva asociación en el mundo de la pesca. Después de que su primer vídeo se volviera viral, Rani ha estado capturando docenas de peces e incluso una tortuga. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gustaría tener un perro como Rani? Háganoslo saber a continuación. Muy bien amigos, ahí lo tienen, los 15 momentos de pesca más sorprendentes del mundo parte 2. Si les gustó este vídeo, asegúrense de presionar el botón de suscripción y dejar un super like. Gracias por quedarse hasta el final. Han estado viendo Mundo Infinito. Nos vemos la próxima.